Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Coahuila, la candidata del Partido del Trabajo a diputada federal en Saltillo, Liliana Gaitán, provocó un choque debido a que conducía en estado de ebriedad. El accidente ocurrió en la calle Gustavo Espinosa Mireles de la colonia Burócratas del Estado. La aspirante iba a exceso de velocidad, por lo que perdió el control y se impactó contra un automóvil estacionado, aunque quedó en libertad luego de pagar la fianza. El líder del PT en el Estado, Virgilio Malto, se exigió la renuncia de Gaitán. ¿Quieren que les pague? ¿Sí o qué? ¡Suéltame! ¿Quieren que les pague? A ver, a ver. No, aquí no traigo nada. No, hombre. Mi casa de campañas está en Castelar. Ah, ya lo cambiaste. No estaba aquí en Nuriñola y cerca. No. ¿Qué cambiaste? Está en Castelar. ¿De cuál troncate? Y dije, contéctale. Castelar y se contécta, pero no está mal. No, o sea, si quieren me voy de aquí, aquí dejo el carro. No, hombre. Claro que no te vas a ir. Voy y lo saco. Voy y lo saco. Ahí vienen ya los p***es, como les dije. Ok. Ahí vienen ya los p***es. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Adiós. Adiós.